Música Yana Sakuna Imanaya Kachanki Alia Manachu Amigos, ¿cómo están? Estamos bien Contentos esta noche En su secuencia, Raíces Culturales Con un invitado muy especial El doctor Renan Orna Figueroa Doctor, buenas noches Muchas gracias por venir Yo estoy muy feliz de escucharte Esa introducción tan magnífica que haces Y yo estoy muy honorado de tu invitación Muchas gracias Muy bien, doctor El doctor Renan Orna Es el director del Centro de Extensión Universitaria De la Universidad Robert Wiener Pero en esta noche vamos a hablar En esta oportunidad Sobre el octavo Congreso Nacional Y sexto Internacional De Medicina Natural Y Terapias Alternativas Cuéntenos, ¿cómo fue esto? Porque ya tiene año, doctor ¿Cómo surgió lo del Congreso? Bueno, lo que pasa es que nosotros ya nos hemos dedicado mucho tiempo de nuestra vida profesional A la parte de la visión de la salud holística Totalizador En donde tiene que el cuerpo humano que está constituido por cuerpo, mente y espíritu Y eso es lo que hacemos Y entonces ya este año, como bien lo dices, estamos en el octavo Congreso Y que es el producto de toda nuestra dedicación En realidad que hacemos todo un grupo de profesionales dentro de la universidad Para poder llevar esa visión fundamentalmente de prevención Porque ese es el objetivo fundamental No estar esperando que el organismo se enferme para recién tratarlo Lamentablemente, diría en este sentido La medicina oficial es más terapéutica En cambio, la visión de la medicina natural es más preventiva Entonces es muy importante esa visión Y eso es lo que queremos llevar también en el Congreso La prevención Para que la gente pues tenga esa opción De saber que el organismo es un organismo inteligente Y que así como tiene capacidad para enfermarse También tiene capacidad para sanarse Porque a veces en la medicina oficial decimos Me da una enfermedad, ¿no? Me dio una gripe, me dio un paludismo, me dio un resfriado, etc. Me dio como que se le da un paquete En cambio, la visión es el organismo hace una enfermedad Y si el organismo tiene la opción de hacer una enfermedad Para poder convivir con ese problema Entonces también tiene la capacidad para sanarse Entonces se reconoce que tenemos el VIX Medicatrix Naturae Que es el médico interno La inteligencia del organismo Que hace posible que el organismo se recupere nuevamente Y eso lo podemos hacer Lo podemos estimular, digamos, a través de la vida sana De la alimentación correcta, el pensamiento correcto Que son los tres alimentos básicos que tiene el ser humano El alimento comida, el alimento oxígeno Y el alimento pensamiento ¿Con qué tipo de alimento físico, comida Le estamos dando al organismo? ¿Qué tipo de aire? O sea, no solamente aprovechar, digamos, el elemento externo del aire Sino el elemento interno, el prana Claro, claro ¿No es cierto? Y qué tipo de pensamiento Claro Y qué tipo de pensamiento le estamos dando A veces uno está subido con llena de pensamientos negativos De tensión, de ansiedad, de cólera, etcétera Y si uno piensa cosas negativas, pues eso es lo que va a atraer La ley de la atracción En el mundo mental, lo semejante, lo similar, atrae lo similar Y entonces, si estamos pensando en cosas negativas De tensión, de enfermedad, etcétera Eso es lo que vamos a tener Personas, cosas y circunstancias negativas Como decía el médico sudafricano, ¿no? Christian Barna, ¿no? Piensa grande y tus hechos que serán Cierto Entonces, mientras usted hablaba Me remontaba a la anécdota entre los dos microbiólogos Pasta y Koch Koch iba al microorganismo Pero Pasta decía el terreno Y es anecdótica el encuentro cuando Koch le dijo Vas a morir Cuando Pasta le dice Yo me tomo a tu bacteria Y Pasta se tomó la bacteria Él está plenamente seguro que no iba a pasar nada Y no le pasó nada No murió de cólera Entonces, maestro Creo que este congreso va a fortalecer Esa nueva visión, como usted dice Sobre la medicina La prevención ¿Qué invitados tenemos? ¿Cuáles son los platos fuertes del congreso? Bueno, en realidad Hay muchos platos fuertes ¿No? Sin embargo, podría decirte Por ejemplo Externamente viene el doctor Isaac Goiz Ajá Él es el creador del par biomagnético Claro O sea que es una vedette a nivel mundial Claro En realidad Lo invitan muchísimos países Y él va y está extendiendo este conocimiento tan importante Acerca del par biomagnético Claro En donde se utiliza realmente en forma pragmática La inteligencia del organismo Para que el propio organismo se cure a través de la influencia del par biomagnético Claro, claro También viene el doctor Oscar Hutterer Que es el presidente de la Asociación Mundial de Medicina Tradicional Ya Y a él hemos tenido ya la suerte en realidad de tenerlo en otra oportunidad también Y lo hicimos profesor honorario en la Universidad Wiener Qué bien Qué bien Bueno, de la India también viene el doctor Takurdás Takurdás Que va a hablar sobre el Prana El Pranayama, él dice que con 250 respiraciones diarias Curó de diabetes, maestro ¿Qué le parece? Es que nosotros habitualmente solamente utilizamos la energía externa del aire Claro Pero en realidad el mundo es dual Y todo tiene una parte externa y una parte interna Entonces si bien es cierto Nosotros cuando hacemos una respiración Nos conectamos con el medio externo Estamos introduciendo el oxígeno para el alimento de nuestras células Claro Pero no solamente somos parte biológica Sino también parte energética En consecuencia para alimentar esa parte energética de nuestro cuerpo Necesitamos del factor energético interno del aire que es el Prana Y entonces si estamos utilizando las dos partes Claro, claro, claro Y él viene a enseñar esa parte justamente Qué bien, qué bien Y a nivel nacional también estamos viendo que el doctor Modesto Montoya Una máxima autoridad en lo que es energía nuclear Sí, pues, sí, también tenemos nuestras vedettes nacionales Por supuesto que sí Claro, y usted va a exponer ¿Qué tema va a contarnos? Porque siempre nos impresionan los temas de las dimensiones Por ejemplo, que a mí me fascina Pero aquí en este Congreso, ¿sobre qué va a hablar? Pues vamos a aterrizar Ya En realidad acá No, porque el lema del Congreso es cuerpo sano Ajá En mente sana ¿No es cierto? Claro La mente es lo mayor La mente es superior Lo superior comanda lo inferior ¿No es cierto? Ya Entonces, si hay una mente sana Lógicamente nuestro cuerpo va a estar así Ok Ya Y teniendo en cuenta que no solamente somos materia Sino también somos energía Claro Entonces La física, la química cuántica Ya cambiaron el esquema de ver newtoniano Sí, definitivamente Claro Porque ese aspecto realmente está, digamos, revolucionado Claro El conocimiento al respecto Entonces, la medicina china que es tan antigua y tan sabia ¿No? Descubrió que en realidad por nuestro organismo están circulando pues canales de energía Claro Meridianos Que son los meridianos Claro Y entonces, muchas veces por diferentes factores externos o internos La energía se colapsa Claro Y como todo, ¿no? Todo lo que se estanca se malogra ¿No es cierto? Entonces, cuando la energía se estanca también Y comienza a presentar unas, digamos, pulsaciones hacia el entorno que van a malograr a las células Claro que sí Entonces, a través de este masaje Ah, mi tema es el tuina justamente Ya, claro Son masajes energéticos Que viene de esas voces de amasar y empujar Entonces, pero no se hace un masaje así, digamos, de una masoterapia Ya ¿No? Habitual Sino siguiendo las líneas energéticas de los meridianos Muy bien Y entonces se hace el recorrido energético Y eso nos va a servir para equilibrar la energía yin y yang Que son las energías del equilibrio, de la salud en suma Y además también para fortalecer al cuerpo del ataque de los factores patógenos externos Qué interesante, qué interesante, doctor Palabras finales Y haga usted un llamado al auditorio, a los televidentes Para que puedan asistir del 12 al 14 de noviembre Previa ceremonia, el 10 de noviembre Sí, del 14 al 16 Por favor, 14 al 16 Claro que sí Y el domingo 16 vamos a inaugurarlo Pero extraordinariamente, física y cósmicamente Justamente con la presencia acá de nuestro distinguido doctor Gerson Paredes A quien tengo la oportunidad de agradecerte personalmente y públicamente también Por esa magnífica contribución que vas a hacer tú en el congreso Con esa ceremonia que nos va a dar una energía Bueno, lo vuelvo a repetir, cósmica Realmente al congreso Así es que jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre Vamos a estar tratando estos temas sumamente importantes Que realmente lo hemos preparado con mucho afecto Con mucho cariño, con mucha entrega ¿No? Para darles a nuestro público lo mejor Excelente Ya estamos en el octavo congreso Y queremos que sea así Y creemos también que cada congreso tiene que ser mejor Entonces este tiene que ser mejor que los otros anteriormente Mejor que los otros Y nosotros decimos entonces en este congreso Habrá Aicha Jampi y Yaini Jampi Cuerpo sano y mente sana Nos despedimos saludando El congreso que preside el doctor Renan Horna Muy agradecido por su presencia Y Tupanán Chiscana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!